hola a todos y a todas qué tal bueno pues nada para que pasen un poquito más rápido estos días de confinamiento pues vamos a charlar un poquito con todas las capitanas de la academia y vamos a ver qué tal les va muy buenas a todas las que también bueno chicas nada el motivo de esta llamada es para saber cómo estáis todas al final nadie está acostumbrada a tanto tiempo en casa sin poder salir pero tenemos que ser responsables es un es un momento que nos tenemos que unir todos y hacer caso a lo que nos dice el gobierno para que todo pase cuanto antes para que pronto podamos hacer nuestra rutina como siempre y nada yo estoy aprovechando para estudiar para entrenar para ver series leer desconectar un poquito de todo y tener también tiempo para para mí y bueno ahora me gustaría escucharos a vosotras hola soy celia de la la capitana de la levinde y yo me levanto me levanto tarde hago los deberes juego al ping pong luego me voy a comer hago tres deberes hago los retos y juego al futuro que bien con ping pong y todo en casa que chulo no es que es una mesa y pues hemos puesto en la red con botellas de leche y jugamos allí olé que bien montado muy bien bueno yo soy ángela pérez pero me llaman peque y soy del femenino c del tercer equipo y bueno yo básicamente por la mañana golpean quién nos han mandado y estoy realmente todo el día estudiando que este año entrado en primero de medicina y bueno tenemos carga de materia entonces pues todo lo que puedo pues estudio y estoy todo el día con la pelota que la verdad es que todas lo echamos mucho de menos y estoy dando vueltas por casa con la pelota que no puedo más lo hago normal normal oye con mucho ánimo mucho ánimo compaginándola con él con el deporte y seguro que no vas a ser solo futbolista top sino también va a ser una doctora top vale muchas gracias ahora estoy sofía del cadete b y yo me levanto desayuno luego hago algo de ver eso que hace lo que me haya mandado luego antes de comer suelo hacer algo de físico luego ya como descanso viendo alguna serie muy bien y que sería está viendo riverdale muy bien muy guay soy elena de la cantana infantilado y la verdad que muy pronto no me levanto me levanta a las 11 y hago todos los días lo mismo deberes ejercicios a la misma hora o con familia y la play de esta bueno muy bien también hay que aprovechar para dormir sí señor y muy muy guay eso de hacer primero los deberes y cuando ya lo tengo todo hecho muy bien bueno pues yo soy pausa capitana del b y bueno me levanto pronto y sigo una rutina me hablas como si no te conociera madre mía con las de pretemporada juntas que tal pues con clases online estudio magisterio y luego por la tarde hago la clase online con el equipo y me monto la pista de padel arriba así que aprovechando y estando con la familia también que es importante pues sí hay que aprovechar también estos momentos para estar con la familia que luego cuando tenemos nuestro día a día no no estamos no estamos con ella y qué tal el tema de la carrera también online bien bien bueno complicado pero bueno te adaptas al final y haces trabajo y él y con el equipo o manda mucha mucha tela o qué y la prepa nos conectamos todas en videollamada y así así os picáis entre vosotras muy bien pues ya está no creo que todas estéis bien y también para saber cómo están vuestras vuestras compis y demás que supongo que están más o menos por equipos en las mismas condiciones y me alegro todo vaya bien espero que tanto vosotras como vuestros familiares estéis bien y sobre todo espero que prontito esto vaya pasando que nos veamos pronto en los terrenos de juego que lo que más nos gusta y que vamos a disfrutar todos juntos ya de nuestro día a día de nuestra rutina y de nuestra vida cotidiana vale chicas así que un placer hablar con vosotras mucho ánimo que ya queda menos esperemos que quede menos y ya seguir haciendo todas esas cosas que hacéis y sobre todo estudiando y haciendo deporte vale vale gracias adiós adiós adiós